¿Son dulces o qué? Sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo. Y es el rescatista TWT. Bueno, vamos, pues vamos de rescate. La verdad, pues son pocos ya los rescates que estoy haciendo. Pues, porque ya no quepen en la colección. La mera verdad. Pues este rescate fue de casualidad. La mera neta. Esta pieza es de Marvel. De Venom. No les voy a despolear mucho, pero tiene que ver con Halloween. Espero que les guste este video. Y pues, acompáñenme a esta aventura. ¡Vámonos! Amigos, hoy mamá. Andamos acá. Donde se perdió Tarzán. Está retirado. Bueno, aquí va a ser uno por los rescates. En un cuarto de milla, tu lugar de destino estará a la derecha. Ya, ya vamos a llegar. Bueno, amigos, pues, déjenme suerte. Aquí es, amigos. Pero, pues, son terrenos grandes. Ni cómo bajarme a tocar. Me están haciendo señas. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Dulces o qué? Sí. Ándele. Esa es la idea, porque esa es una idea como para Halloween. De hecho, yo tengo uno igual. ¿Sí? Sí. Pero no es de esta serie. Ah, ok. Es de Star Wars. Ah, ok. Sí. Pero lo que me gusta de esto es que... Como el tamaño está muy padre. Está impresionante. Sí, 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 sí. Sí, está parísimo. Este trae un plato igual. Yo lo tengo el plato. Transparente. No, pero lleves este. Lleves este. Ah, ok. Para que lo ponga ahí. Pero no tiene el transparente, ¿verdad? No. Ah, ok. Sí, este es como dispensador de dulces. Pero los hicieron muy padres. Sí. La verdad. Sí, la verdad, están bien reales. Sí. Muy, muy padres. Ya. No, pues, perfecto. Déjamelo mami. No, 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 no. A ella le dejé bastantes cosas. Ja, 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 ja. Bueno, amigos, pues, se logró el rescate. Espero que les haya gustado, que les haya tenido recuerdos de cómo lo vieron. Muy padre, ¿no? Ahí déjenme en los comentarios qué les pareció. Sin más, por el momento se despide su amigo Jesse, el rescatista. Ah, hasta la próxima. Gracias por ver el video.